Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos. Hoy la prensa está que arde con esa exclusiva, con esa portada de Antonio David Flores para 10 minutos, donde niega todos los hechos ocurridos con Rocío Carrasco, donde dice que nunca le había tocado, donde dice que los episodios que habla Rocío Carrasco de amenazas jamás ocurrieron y que va a denunciar todo lo que está ocurriendo y sobre todo todas las palabras, todas las declaraciones de Rocío Carrasco en esta serie, una serie que para ellos, para Antonio David, para Rocío Flores y para su abogado, para el abogado de ambos, digamos que está sesgado, en el sentido de que solo se habla de la parte de Rocío Carrasco, de las sentencias de Rocío Carrasco y que no se está contando toda la verdad de los hechos, incluso que están omitiendo las sentencias que demuestran que Antonio David, en el tema de maltrato, es totalmente inocente, que tiene dos peritos ganados y otro que está sobreseguido temporalmente, es decir, que está a falta de pruebas. Rocío Carrasco creo que ha intentado contaminar un poco, hablando del tema de Rocío Flores que está más que constatado, para luego empañar el tema del maltrato, diciendo que no se ha hecho justicia para reabrir el caso, creo que ha tenido un mal perder y lo que quiere es que mediáticamente, sobre todo utilizando esta serie Mediaset, la presión haga que el juicio se vuelva a abrir y que un juez le dé la razón. También es muy difícil justificar que los problemas psicológicos de Rocío Carrasco se deben a Antonio David, porque precisamente al no hablarse con sus hijos y al tener una mala relación con la familia, cualquier cosa puede haber acabado en ese problema mental que dice tener Rocío Carrasco. Y ese es el problema que hay sustancial para que no exista maltrato, no hay un vínculo claro entre lo que le pasa a Rocío Carrasco y lo que pasó con Antonio David y su relación. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentar, opinar, darle like al vídeo. Ya sabéis que en Mediaset España también ha habido bastantes jaleos porque los espectadores piden un boicot a Mediaset por este cambio de criterio de repente de poner de malo a Antonio David cuando hasta hace poco era la persona que defendía. Y según el político La Razón todo se debe a que ha habido un acuerdo con Rocío Carrasco para quitar las demandas a base de despedirlo, ¿no? A base de pactar que Antonio David tenía que dejar la cadena, cosa que se entiende como un juiciamiento paralelo a la justicia. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y nos vemos en el próximo Teladictos. ¡Chao! ¡Suscríbete!